Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players. Hoy seguimos con la serie de Endzone y ojito que tengo noticias importantes. ¡Vamos a empezar! Bueno, si no habéis visto los vídeos anteriores, hemos empezado con la serie de Endzone hace un par de días y la cosa pinta muy mal, muy mal. Voy a empezar la partida que tenemos... que empezamos el otro día. Vale, aquí tenemos la partida que tenemos muy mal, ¿vale? Está la cosa fatal, está la gente muy cabreada, la salud muy baja, la radiación media está baja pero empezará a subir porque tenemos toda la comida infectada de radiación. Viene ahora una sequía, luego aquí viene otra sequía, estamos fatal de comida, de agua estamos medio bien es lo único que tenemos bien, madera no tengo, tengo poca chatarra, es decir, prácticamente todo está mal. Lo único que está bien es el agua y ya está. Todo lo demás es un auténtico desastre. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser empezar de nuevo, ¿vale? Porque he cometido muchos errores, he estado analizando los dos vídeos que hemos hecho el otro día y viendo un poquito las cosas que he hecho mal y ahora vamos a repasar un poquito todos esos errores. De hecho, los voy a repasar en esta misma partida para que los veamos y vamos a empezar de nuevo porque no es más sabio el que no comete errores sino el que reconoce que los ha cometido y aprende de ellos para no volver a cometerlos. Así que vamos a ser un poquito sabios y empezamos de nuevo. Entonces, lo primero que voy a hacer es repasar un poquito los errores que he detectado, que he cometido y que son, primer punto, he subestimado el juego. El primer día dije que este es un jueguito, que bueno, que es difícil pero que no es tan difícil como el Frostpan, por ejemplo. Error. Este juego es un putísimo infierno. O sea, como ya habéis podido ver, en dos días, fíjate cómo está la partida. O sea, es que yo creo que lo he hecho medio bien, ¿eh? Que tampoco es que las cagadas que he hecho, he cometido unas cuantas, pero que tampoco han sido errores de bulto. Y sin embargo, fíjate cómo está la partida. O sea, está fatal. Está todo mal. Con lo cual, es un juego muy complicado y hay que tomárselo en serio. Por lo menos si jugáis en la dificultad en la que estoy jugando yo, que es en la dificultad de difícil, ¿vale? Si jugáis igual en normal, pues la cosa será más fácil. Pero vamos, en difícil la cosa es un putísimo infierno. No quiero ni imaginarme cuál es la dificultad máxima que no la he puesto. Así que, ese primer error, hay que corregirlo ya y hay que tomarse este juego en serio. No es ninguna tontería, es un juego difícil. Segundo error, al principio puse demasiada planificación. Fijaros que tengo un montón de edificios sin construir, pausados. Y estos edificios, hombre, lo malo es que cuando pones la planificación, ya el terreno que está contaminado te lo van limpiando, aunque no construyan el edificio. Entonces, al principio de la partida perdí mucho tiempo en eso, ¿no? En limpiar toda esta zona de edificios que no iba a construir en ese momento, que no me corría en prisa, y perder tiempo en algo que no necesitas ya, para mí es un error. Porque no dedicas el tiempo a hacer otras cosas que sí que necesitas al principio. Y el principio es muy jodido, ¿vale? Así que planifique demasiado y probablemente no haya que planificar. Incluso te diría que nada. O sea, voy a empezar la otra partida y no voy a planificar nada. Voy a construir solo lo que quiera construir en ese momento y punto. Para no perder tiempo, ¿vale? En limpiar zonas de edificios que construiré más adelante. Pues cuando los construya ya lo limpiaré, pero no al principio. Ese es el segundo error. Tercer error, y aquí yo creo que ha sido el error más grave que he cometido, que ha sido con la comida. En la comida puse aquí cuatro trocitos de plantaciones, ¿vale? Pequeñitos, y además los puse y no empecé a trabajar en ellos como hasta el tercer o cuarto día. Entonces los desperdicí un poco y la comida yo creo que es la forma más importante de conseguir comida, ¿vale? O sea, la comida, las granjas, quiere decir, las plantaciones, es la forma más importante de conseguir comida. Hay otras formas como son los puestos de recolección, los puestos de cazadores, la pesca... Bueno, hay que hacer un poquito de todo porque está bien tener un poquito de todo, pero la forma en la que más comida se consigue es con las granjas. Entonces, esto hay que hacerlo mejor. Yo lo he hecho muy mal, creo que los campos pequeños no merecen la pena. Hay que hacer campos más grandes, como este o incluso más grandes, para que una vez que un granjero plante un montonazo, entonces aprovechan más el trabajo de los granjeros, porque claro, si haces cinco campos pequeñitos, necesitas cinco granjeros para plantar un trocito muy pequeño. Estamos desperdiciando el trabajo de los granjeros. Así que ese es otro error. Y encima hay que ponerlo desde el día uno. O sea, el día uno tienes que tener ya un granjero ahí plantando. Eso está mal hecho también. Otra cosa, por cierto, es que cuando hay sequías, o sea, los campos estos, si os fijáis, va creciendo aquí un numerito. Aquí pone 168 o 116. Si yo lo di al play, este numerito va creciendo, ¿no? O sea, dependiendo de cómo esté derrigado el campo y de si el campo lo están trabajando o no. Ahora mismo, como no lo estoy trabajando, esto no crece. No sé por qué, pero bueno. Este número debería crecer y cuando llega al máximo, ya se recoge, como está ocurriendo aquí. Que estamos recogiendo esto, ¿vale? Entonces ya, una vez que llega al máximo, se recoge. Pero en las periodos de sequía, en las temporadas de sequía, si está a la mitad, empieza a bajar. Porque como se está secando el campo, empieza a bajar. En lugar de seguir aumentando la cifra, empieza a bajar. Entonces, yo creo, esto no estoy seguro, pero creo que sería una buena idea que si llega un periodo de sequía, aunque el campo no esté al 100%, darle a recoger. Darle a cosechar ahora. Que, por cierto, no sé por qué aquí no me dejan hacerlo. Aquí hay un botón de cosechar ahora, que deberían de dejarme clicar. No sé si es porque no hay gente. Entonces, yo creo que hay que darle a cosechar ahora, justo antes de que empiece una sequía, darle a cosechar y coger lo que haya, aunque no esté al 100%, ¿vale? Entonces, yo creo que eso estaría bien. Si se puede, claro. Si no ha crecido al del todo, pues igual no se puede. Pero si se puede, recoger algo, aunque sea una parte solo. Entonces, ese es otro error. Y otro error es que la comida la tengo muy dispersa. Tengo aquí los campos de cultivo, tengo aquí un cazador, aquí uno de recolección, un recolector, aquí una pesca, y yo creo que tener la comida tan dispersa no es bueno. Creo que hay que tenerlo todo más o menos en la misma zona. O sea, si tenemos la pesca aquí, pues poner los campos de cultivo por aquí, aquí el recolector, o sea, todo en el mismo sitio, ¿vale? Todo cerquita, para no tener a la gente teniendo que ir para allá, para acá, para acá. Porque, por ejemplo, estos que están aquí, aquí, bueno, ahora mismo aquí no hay nadie trabajando, pero, por ejemplo, este granjero que está aquí recogiendo, si tiene sed, ahora mismo se tiene que ir hasta aquí para beber. Entonces, si lo tenemos todo cerca, lo del agua, lo de la comida, todo cerca, hay que dar menos paseos, ¿vale? O sea, hay que reducir la logística, hay que mejorarla muchísimo. Vale, cuarto error. Alojamientos. Alojamientos, yo he hecho, ahora mismo tenemos seis cabañas, y creo que está bien, pero creo que he tardado mucho en hacerlas, porque al principio tenía muy poca gente y necesitaba hacer muchas cosas y tenía pocos trabajadores. Entonces, yo creo que hay que crecer un poquito más rápido al principio. Aunque eso nos va a meter más presión para la hora de conseguir comida y agua, creo que merece la pena crecer rápido al principio para tener gente para trabajar. Ese es otro error. Luego, otro error es, bueno, la logística en general también tiene que haber hecho algunos caminos, porque una cosa que pasa y que no hemos comentado, es que cuando los trabajadores van de un lado a otro, si el camino está infectado, no sé si eso se puede ver de alguna manera por aquí, radiación terrestre, fijaros. Bueno, hay poca radiación, ¿vale? Pero esta zona verde significa que el suelo está algo radiactivo. Entonces, si la gente va caminando por aquí, va cogiendo algo de radiación y sus trajes protectores se van dañando. Aunque ahora mismo no tengo ni trajes protectores, pero bueno, al principio sí que los tenía. Entonces, para evitar eso, hay que ir por zonas que no estén radiadas, ¿vale? Que esté así, nada. Entonces, una manera de hacerlo, hay un truqui, ¿vale? Que no sé si lo haré. Hay un truqui para limpiar zonas, por ejemplo, si esta va a ser una zona de paso continuo de gente que va al agua y va a las casas y va al agua y va a las casas, una manera de limpiar esta zona y que no cojan radiación es plantando campos. Entonces, tú le das a construir, los plantas y luego los quitas, ¿vale? Le das a comida porque como esto se construye automáticamente, tú haces así, haces así, pum, entonces ya esta zona te la limpian. Obviamente requiere un trabajo de gente que vaya para allá y limpie esta zona, pero una vez que te limpien esta zona ya estará así, vacía de radiación. Entonces ya cuando pasen por aquí, entonces tú puedes hacer como una especie de caminito así, ¿vale? Hacer una cosa así de campo, bueno, no sé cuál es el límite, creo que tienes que hacerlo de seis mínimo. Entonces tú puedes ir haciendo así campos y vas haciendo como caminos, ¿vale? Entonces tú vas limpiando y vas limpiando por las zonas donde va a pasar la gente. Eso es otra manera, ¿vale? Otra manera es poner carreteras, que también está bien porque así van más rápido, ¿vale? Porque las carreteras ya limpian directamente. Tú vas a logística, camino de tierra, si yo hago un camino aquí y yo hago así, que pasen por aquí, si os fijáis, bueno, aquí no me lo marca, pero cuando hagan aquí la carretera, esto me lo limpiarán de radiación, ¿vale? Entonces eso es otra manera, es hacer una carretera y además no sé si van más rápido por el camino, ¿no? Un camino de tierra permite a los colonos desplazarse más rápido, aunque los caminos hechos de tierra no requieren material de construcción, deben ser desarrollados por un constructor. Bueno, es trabajo que hay que hacer, pero creo que a largo plazo merece la pena y no lo hemos hecho, ¿vale? Otro error que he cometido, como veis son muchos, ya voy por el sexto error, es que durante las sequías, muchas veces no he movido a la gente, o sea, he dejado a la gente asignada a los trabajos donde estaban y durante las sequías realmente no tiene mucho sentido, por ejemplo, tener recolectores, granjeros, pescadores, si no pueden hacer nada, si está todo seco. Entonces durante las sequías igual es mejor sacar a todo el mundo de esos trabajos y ponerlos en sitios donde sean útiles, por ejemplo, a coger más chatarra, a coger más madera, a construir más para arreglar los edificios medio rotos, hacer cosas útiles durante la sequía y no dejarlos ahí sin hacer nada. Entonces estamos desperdiciando un trabajo, ¿vale? Otro error. Y ya por último, el séptimo error es este, bueno, esto más que un error ha sido consecuencia de todos los demás errores anteriores, es que he tardado mucho, bueno, de hecho todavía ni siquiera lo hemos hecho, en hacer herramientas y protecciones antirradiación. Esto he tardado mucho pero porque como he fallado en todo lo demás, he ido súper mal de comida y de agua todo el rato y hemos tenido muchos problemas. Entonces yo creo que en una partida que empecemos bien, hay que intentar hacer herramientas y protecciones de antirradiación más o menos rápido, ¿vale? Entonces intentaré hacerlo más rápido, no sé, a ver qué tal sale. Entonces vamos a empezar una partida nueva porque podría intentar salvar esta pero la verdad es que pinta tan mal que lo más probable es que me tire una, dos o tres horas más, o sea, dos o tres capítulos más y al final palme. O sea, porque puedo intentar aguantar, igual aguanto dos o tres capítulos más. Pero es que lo veo tan complicado remontar esto a largo plazo que prefiero empezar una nueva partida y lo hacemos bien esta vez en modo supervivencia. Voy a poner otra vez dificultad avanzada, ¿vale? Me da igual que sea muy jodido, de hecho me gusta que sea jodido. Cambiar ajustes, lo único que voy a poner, bueno, esto no lo voy a cambiar nada, solo lo único que quiero es que el mapa sea con número de montañas medio, que no sea alto. Y venga, en este mismo mapa, me da igual, tenemos un laguito aquí cerca, está bien, ¿sabes? Tampoco... Aquí mismo está bien, vamos a empezar en este número. Nombre de asentamiento... Esperanza. Esperanza de que esta vez salga bien la cosa. A ver, comenzar partida. Sí, se perderá todo el progreso, me da igual. A ver si esta vez lo hago bien, ¿eh? Y no cometemos esos errores. No comienzo, bla, bla. Lo primero, pausa, por supuesto, por cierto, si alguien sabe jugar bien a esto y ve que me he dejado algún error, que es posible, ¿vale? Porque no soy ningún experto en este juego, si alguien quiere darme consejos, yo encantado, ¿vale? O sea, porque la verdad es que me ha ido bastante mal en la primera partida. Yo creo que debe ser, o sea, yo ya había jugado esto, lo que pasa es que creo que la primera partida que jugué la debí de jugar en dificultad normal y no me pareció tan difícil o igual es que esto luego lo han actualizado y lo han complicado más o algo así, no lo sé, pero bueno, no sé, no recuerdo que fuese tan difícil. A ver, vamos a empezar, vamos a analizar un poquito el mapa, tenemos aquí un lago, ¿vale? Vamos a poner aquí todo el tema de agua y las granjas, pues las pondré por aquí también, o sea, los voy a poner todo aquí, ¿vale? Aquí las casas y aquí todo lo que es de trabajo, comida, agua, chatarra, madera, todo lo voy a poner por esta zona, todo. Y voy a construir solo lo que necesito ahora mismo. Vamos a empezar por el agua, ¿qué hago aquí? Vale, agua, ¿qué tipo de agua vamos a hacer? O sea, ahora mismo tengo dos opciones de conseguir agua. Podemos hacer cisterna más embarcadero o podemos hacer un pozo. El pozo saca agua y guarda agua, o sea, el pozo en sí mismo ya te sirve para extraer y para acumular agua. Produce agua lentamente pero sin contaminar. Lo bueno es que no está contaminada incluso durante una sequía. Espera, produce agua durante una sequía entonces los pozos son la hostia, ¿no? Colocar pozos a corta distancia reduce la eficacia de estos. O sea, igual los pozos son la hostia. Produce agua lentamente pero sin contaminar por la radiación incluso durante una sequía. Es que si produce agua durante una sequía igual paso de cisternas y embarcaderos, lo que pasa es que si es lentamente igual significa que produzco más lento que con el embarcadero. Esto permite recoger agua y una cisterna o una torre. Igual hago las dos cosas, ¿vale? Como en el otro capítulo. Hago una cisterna, un embarcadero y hago un pozo o dos. Un pozo para empezar y luego ya haremos dos. Venga, sí, vamos a empezar por una cisterna y un embarcadero. Yo creo que está bien poner un embarcadero. Venga, ponemos un embarcadero ahí. Por cierto, no pongo el modo planificación. Ya directamente quiero construir sin más. Nada de planificar. No voy a planificar nada. Voy a solo construir lo que quiera construir ya. Ponemos aquí la cisterna mismamente para compartir carretera. La cisterna realmente la podría poner un poquito más abajo para que los trabajadores del pozo, digo, del embarcadero vayan hasta la cisterna y dejen el agua y así los que estén viviendo aquí y vayan a por agua tengan que ir solo hasta la cisterna y no hasta el embarcadero. O sea, puedo hacer una especie de edificio intermedio. Puede estar bien esto aquí. Vale, hacemos la cisterna ahí. Y voy a hacer además de esto, vamos a hacer algo de agua. El pozo lo hago después porque tampoco quiero sobresaturar la construcción al principio. Vamos a hacer ya un campo cultivado que esto es automático. Y voy a hacer un campo grandecito y lo voy a poner por aquí para que vayan a por agua rápido. Así, 16 por 13 y ya está. campo grande. Aquí pondremos un par de granjeros. Yo creo que con un par de granjeros cultivan esto medianamente rápido. Vergel de momento no voy a poner. Voy a poner solo un campo pero un campo muy grande. Cabaña de pesca y de recolección. creo que voy a poner solo una. O pesca o recolección. Creo que voy a poner solo pesca. Por tener diferentes tipos de comida pero tampoco quiero si lo pongo aquí mismo está bien. Sí, ahí está bien. Vale, pues vamos a hacer de momento solo esto. La pesca, el agua y el campo cultivado y de momento nada más. vamos a poner tres constructores para empezar. Ah, voy a hacer también una casa por lo menos para ir creciendo ya. Una casa. Voy a ir haciéndolas de una en una. Cabañas las pongo por aquí. Aquí, venga. Una cabaña y la otra iría aquí. Vale, de momento voy a hacer una. Entonces ponemos aguador. Vamos a poner dos aguadores dos granjeros y dos pescadores bueno, tres aguadores algo así. Vale, tres constructores tres aguadores dos granjeros dos pescadores. Vale, de momento no tengo más para trabajar porque solo tengo diez adultos. Play. Venga, a empezar. Vamos a darle un poquito de prisa. Aquí están los críos a trabajar. A ver si esta vez va un poquito mejor. Está un poquito más cerca el tema. Creo que no van a tener que pegarse tantos paseos como en la otra partida. Ahora primero van a despejar el campo. Ok, pues que me lo despejen y que ya los dos granjeros se pongan aquí a plantar el campo. Aquí ya debe tener dos granjeros. Vamos a poner una semilla que hay que elegir semilla. Voy a coger la que se plante más rápido. Esta. Tomate. Ah, bueno, otra cosa. Es que también tuvimos mala suerte. O sea, aparte de mis errores que los tuve y muchos como ya he dicho aparte yo creo que tuve mala suerte porque las dos semillas que me dieron una era patata que tarda 2,8 temporadas y lo otro que me dieron fue... ¿Qué fue lo otro que me dieron? Fue coles de estas remolachas azucareras que creo que tardaban tres coma y pico temporadas. O sea, parecido, ¿no? O sea, dos plantaciones lentas. Ahora me han dado tomates. Es que tomates tarda 0,4. Es que esto es cojonudo. O sea, si yo voy a plantar tomates y esto va de puta madre porque en menos de una temporada ya lo tengo plantado todo. O sea, esto está de puta madre. Es que esto es mucho mejor, ¿vale? Que las semillas que tenía en el otro mapa. Y otra putada que tuve en el otro mapa, a ver si se reproduce o no, es que tuve una sequía el día 8 y otra el día 10. O sea, dos súper seguidas y nada más empezar. No sé si esto me va a pasar ahora, ¿sabes? De momento no veo ninguna sequía, pero bueno, ya veremos. Vamos, yo creo que aparte de que yo lo hice mal, que es cierto, es que joder macho, tuve mala suerte con las sequías y con las semillas y con todas las cosas. Aquí están plantando perfectamente. Esto va de puta madre. A ver, ya me han hecho el embarcadero. Aquí me están llevando los materiales para hacer esto. Vale, en cuanto terminen estos edificios, acto seguido, voy a hacer madera y chatarra, obviamente. Vale, en cuanto me terminen esto, hago madera y chatarra. Aunque bueno, no tengo a nadie para construir, para trabajar ahí, a sacar madera y chatarra. Mira, ya me están plantando los tomates, que esto va súper bien. bien, tío. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. Mira, ya estábamos creciendo. Ya tenemos otro adulto. Perfecto. Ya me han hecho la torre de agua esta, la cisterna. Estoy por hacer ya los caminos. Vale, ir haciéndolos. No creo que tarden demasiado, ¿no? Ir haciendo así. Creo que prefiero así. Vale, así. Vale, Te voy a quitar este. Así es suficiente. Sí, voy a ir haciendo ya los caminos. Aunque me retrase para construir otras cosas, pero yo creo que está bien ir haciéndolos. Para que duren más las protecciones que tienen ahora mismo. Tampoco se tarda tanto en hacer, ¿eh? Bueno, ahora mismo no hay radiación. Nada, súper bien va esto. ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Gallinas. ¡Ah! ¡Cómo molan los gallos estos! Vale, una vez que ya terminen este edificio de cabaña de pesca, me voy a poner a hacer madera y chatarra. Y otra casa. Vale. Vamos a hacer madera, chatarra y otra casa. Eh, recursos, chatarrería y lo voy a poner por aquí. Mmm, no puedo, tío. Me estorba esta... Bueno, vamos a coger entonces... Hay una cosa que es para coger chatarra sin más. Porque no me cabe la chatarrería aquí. Aunque creo que es que no me va a caber de todas formas, ¿eh? Joder, lo he puesto demasiado pegado. Maldita sea. Pues mira, voy a poner aquí. Sí, ¿qué más da? Chatarrería ahí. Y... alojamiento forestal por aquí. Ahí. Vale. Y también otra cabaña para ir creciendo. Porque si no, no tengo trabajadores para poner en esos sitios. Vale. Venga, que vayan haciendo el camino, la chatarra y la madera. Y al menos ya voy sacando de mientras, ya voy sacando agua y comido. Ya estoy plantando, estoy sacando comida de la pesca, estoy sacando agua del embarcadero. Habría que hacer un pozo también, pero bueno, ya cuando termine de la de la madera y la chatarra, haremos un pozo de agua también. Que no quiero saturar las construcciones. Tengo un tío sin hacer nada. Y bueno, de momento lo voy a dejar ahí sin hacer nada. Mira, ya me han hecho otra cabaña. Perfecto. Así crecemos más rápido. A ver, hay un niño, una niña que está a punto de crecer ya. ya tengo dos sin hacer nada. Vamos a poner ya que uno vaya cogiendo chatarro. Voy a dejar siempre un colono si puedo, libre. La plantación esta yo creo, mira, ya están recogiendo los tomates, tío. no he terminado de plantar todo y ya estamos recogiendo esto. Bueno, esto es otra historia, ¿eh? Esto es otra historia, gente. Ya estoy cogiendo comida de aquí. Esto va de lujo, tío. A ver si me hacen estos dos edificios. Fíjate cómo va subiendo ya la comida y el agua. Sí, es que la planificación que hice en el otro capítulo perdí mucho tiempo al principio. Pues sí, va a venir otra sequía el día 8 también, me van a joder igual que en el otro capítulo. Sequía día 8 y espero que no haya otra el día 10. Mira, ya me han hecho la madera y no tengo a nadie cogiendo madera. Voy a poner uno ya aunque no dejé colonos libres. Pero quiero ir cogiendo ya madera y de momento voy a coger solo talar porque quiero despejar esta zona para construir por aquí. De hecho lo voy a poner un poquito más así. Ahí. Vale. Otra cosa que estoy haciendo mejor que la otra vez. Ahora mismo estoy talando al lado del alojamiento forestal. En la otra partida puse el alojamiento forestal en un sitio y empecé a talar en otro. Con lo cual los que talaban tenían que irse hasta otro sitio a talar volver hasta el alojamiento forestal para dejar la madera. O sea, se tenían que ver unos paseos brutales. Espérate que todavía no he terminado las carreteras pero vamos yo creo que ya hay bastante mejor. Ya solo con este pequeño inicio ya me siento que va mejor la cosa. Ya veremos pero bueno al menos ya está creciendo la comida. Pues que estoy plantando que te cagas. Es que los tomates son son got tío. Es que nada que ver. Nada que ver. El agua hay que hacer mira ya hemos hecho lo de la chatarra vamos a ir haciendo ya lo siguiente que es más agua porque tengo poca agua. Vamos a hacer un pozo ya por aquí. Voy a poner aquí. Sí, aquí está bien. De momento con un pozo me voy a apañar. Voy a hacer otra de otra cabaña para crecer rápido que yo creo que viene muy bien. no sé si quiero ir hacia arriba con las casas o más bien voy a tirar hacia acá. Porque si me acerco aquí luego están demasiado cerca de las zonas de construcción y entonces sería menos atractivo el lugar. estas cosas quitan atractivo. Vale. Entonces vamos a poner cabaña voy a dejar aquí un trocito para que vaya una carretera por ahí. Vale, hay dos cabañas. No, no, he puesto dos cabañas. No, no. Calla, calla, calla. Con una de momento me vale. Con una de momento me vale. Vamos a poner un poquito de camino por aquí también. Pero todavía no me han terminado el otro camino pero bueno para ir haciéndolo. Vale. Mira, ya me han hecho otra cabaña. Perfecto. A ver si crecemos un poquitín más. Y el pozo. Vale, ya una vez que tenga el pozo que creo que ya estaré más o menos bien de agua y de comida. Hostia, se atarraríamos fatal, eh. Vamos de trabajadores. Tengo uno. Pero claro, tengo que poner uno a sacar agua, eh. Voy a quitar un aguador y a poner un encargado del pozo. Igual tenía que haber esperado que terminase en esto pero bueno, ya me lo van a hacer. Vale, perfecto. Necesito otro tío cogiendo agua, eh. Mira, ya me están haciendo los caminos. Perfecto. Pues caminos hechos. Vale, ahora mismo los constructores no tienen nada que hacer. Voy a quitar un constructor porque ahora mismo no hay mucho que construir. Voy a poner otro aguador. Y necesitaría coger más recursos, más chatarra y más madera. Pero para eso lo que necesito es crecer. Básicamente, lo que necesito son más adultos. Porque de hecho podría tener ahora mismo cinco recolectores de chatarra y cuatro trabajadores de madera sin hacer más edificios. O sea, lo que necesito es gente. Simplemente, gente. Hay un betis y se va a hacer mayor dentro de poco. La ponemos a coger chatarra o madera. Creo que voy a hacer otro edificio para crecer más rápido. O sea, otro alojamiento. Otra cabaña, quiero decir. Aquí. Sí, vamos a hacer ahí otra cabaña para crecer más rápido. Ponemos ya a alguien más a coger chatarra. ¿Chatarra? Por cierto, ¿dónde estoy cogiendo? Ah, vale. Aquí en general. Vale, sí, me interesa despejar esta zona. Aunque esto aquí hay una ubicación interesante. Esto es una ubicación que hay que explorar cuando tengamos que no sé cuándo lo vamos a tener. Pero esto va a tardar. Tenemos, hay un edificio que es para explorar que se llama estación de expedición. que es un edificio genial. Esto es parecido a las expediciones que hay en el Frostpunk que envías exploradores afuera de la ciudad. Pues esto es más o menos igual, solo que no es fuera de la ciudad, sino que en el mismo mapa hay zonas que hay que explorar como esta, ¿vale? Son zonas con un interrogante. Entonces, eso voy a tardar en hacerlo. Entonces, puedo despejar todo esto menos la ubicación interesante. Pero, aunque así es que, bueno, venga, sí. Primero igual prefiero despejar esta zona. para construir por aquí. Se voy a despejar primero esta zona y luego ya está otra. De todas formas, de aquí que se vacía esto, tengo que coger 418 de chatarra. O sea, que esto va a tardar también. Vale, a ver, tengo un colono libre. Lo podría dedicar a coger madera, que ahora mismo no está haciendo nada. podría ser interesante. A ver, la madera la tengo por aquí. Vale. Joder, de comida voy fenomenal, y de agua voy bastante bien también. Joder, sequía día 8 y 9, sí, como en la otra partida, no fue así, 8 y 9, no 8 y 10. Fueron dos temporadas seguidas de sequía. Es que eso es durísimo, se hace que acumular mucho agua. Entonces, nada, voy a simplemente crecer. Creo que no voy a hacer nada, o sea, me voy a quedar así, con 4 cabañitas, voy creciendo ya, la población va creciendo, quizás no muy rápido, pero quizás tampoco hay que pasarse de la raya para acumular agua y demás. Yo creo que sí. Tengo dos niños, nada más. ¿Por qué tengo solo dos niños? Porque estos no le dan al Triki Tri. Vamos, Triki 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 Mon Amour. Triki 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 Mon Amour. Tengo aquí dos parejas que no... Aquí hay más diferencia de edad. El hombre es más mayor que la mujer. Pocos niños, tío. Mira, ha nacido un niño nuevo. Bueno, estoy acumulando agua, ¿eh? Estoy acumulando. Tengo dos constructores que no están haciendo nada. También podría quitar un constructor ahora mismo. Voy a dejar solo uno porque ahora mismo no tengo nada que construir para coger más agua. Y ahora, cuando este niño se haga mayor, el Tibolt este, lo dedico a coger más madera. Ojo, pero es que de aquí a que llegue el día 8 tengo que hacer algo más. Nada, vamos a hacer algo más. No me puedo dedicar solo a coger agua y tal y ser tan pasivo, tío. Tengo tres temporadas en las que puedo hacer cosas. Así que sí, voy a hacer cosas. Vamos a construir algo. Creo que habré que ir haciendo ya recicladoras. Porque necesito ir fabricando ya telas, metales y plásticos cuanto antes para hacer otras cosas como son herramientas y protecciones antirradiación y un montón de edificios que necesitan de estos recursos. Yo creo que hay que ir ya a eso. Creo que pues, a ver, carbón también puede estar bien para ir sacando carbón para filtrar luego el agua más adelante. Pero creo que eso corre menos prisa. Creo que me corre más prisa ir sacando estos recursos. Sí, vamos a hacer una recicladora. Y a ver, tengo que hacerlo en un sitio donde haya espacio porque quiero hacerlo cuatro en total. creo que aquí mismo va a estar bien. O aquí mismo. A ver, una, dos, tres y cuatro. Sí, ¿por qué no? Sí. Venga, una recicladora aquí. De momento, una. Voy a hacer solo una de momento. y voy a empezar a hacer no sé si telas o metales. Creo que prefiero empezar por metales porque con los metales puedo ir haciendo herramientas. Es que si me quedo sin herramientas, la producción de todo baja una barbaridad, un 50%, ¿vale? Los trabajadores con herramientas trabajan un 50% más. O sea, ahora mismo estoy trabajando con herramientas. Entonces va muy bien. Pero claro, cuando me quede sin herramientas baja todo un 50%. Es mucho, ¿vale? Entonces si tengo herramientas antes de quedarme sin herramientas, estaría bien. O sea, hacer un taller antes de quedarme sin herramientas. Tengo ahora un tío aquí que voy a dedicar. Lo voy a poner ya aquí, encargado de refinería. Y de comida y agua voy medianamente bien. Podría hacer más agua, pero bueno, ya tengo cuatro aguadores y un tío trabajando en el pozo. Está subiendo el agua realmente. O sea, estoy acumulando agua. Y comida también estoy acumulando. Así que yo creo que va a buen ritmo la cosa. No sé. Tengo la sensación de que va mejor que antes. No sé si mucho mejor o solo un poco mejor. Todavía es pronto para decirlo. A ver. Me voy a echar a estar aquí. Venga. Necesito hacer metales. Vale, ya me voy a hacer en el edificio. Ahora lo siguiente que hay que hacer es el taller. El taller creo que lo voy a poner... ¿Qué taller es? Taller con uno me vale realmente. Voy a poner el taller aquí. Taller ahí. Hago toda la zona de construcción aquí. De fabricación. Zona de trabajo aquí. Zona de vivienda aquí. Vale. Para esto necesito 12 metales que no tengo. Para construir simplemente el edificio. Así que nada. Poneros a hacer metales. Venga. Ya estoy haciendo metales. Perfecto. Pum. Metales. Que me los estoy gastando no sé para tierra. Ah, reservado. Digo que ella ya ha reservado 12 para esto. Por eso no se guardan en el almacén. Reservado 4. Ya me los están llevando aquí. Reservado 6. Estoy haciendo bien. Va bastante rápido el metal. Tengo gente para trabajar en el taller. Tengo un colono sin hacer nada. Elisa todavía le queda bastante para crecer. Y no sé si hacer otra cabaña porque creo que vamos creciendo medianamente bien y tampoco me quiero pasar. Mira, ha nacido otro niño. Perfecto. Yo creo que voy a buen ritmo de crecimiento de población. Y no me quiero pasar y tener problemas de comida y agua. De comida voy bien pero tampoco una cosa loca. Porque como hemos crecido ya un poquito ahora ya tenemos 19 personas que empezamos con 14 creo con 15. Hemos crecido 4. Fíjate, ya tengo los 12 metales hechos para el taller. Perfecto. Hasta que no termine el taller no voy a necesitar el técnico así que para cuando termine el taller Elisa igual ya ha crecido. Creo que va bastante bien la cosa, tío. De agua 1200 bastante bien. A ver qué me dicen por aquí. Sequía inminente y colono sin hogar. Sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Vale, listo. Ya necesito a alguien trabajando aquí. Elisa le queda bastante. Voy a poner ya al colono que tengo aquí libre. Le convierto en técnico y que vaya a trabajar aquí. En el taller, que no lo llegamos a hacer en la otra partida y lo he hecho ya en el primer día prácticamente de la temporada 6, hay dos herramientas que podemos hacer. Herramientas a partir de chatarra, que es gastar dos maderas y dos chatarras y te hacemos una herramienta, pero son más malillas, ¿vale? Entonces yo prefiero hacerlas buenas aunque cueste más porque me cuesta además de esto dos metales pero estas duran bastante más, así que prefiero hacer las herramientas buenas que me cueste metal pero bueno, ya tengo aquí gente trabajando en el metal pero que me hagan metal y así vamos haciendo herramientas, ¿eh? Y quizás hay que ir haciendo otro campo de cultivo así grande, o sea, los dos próximos colonos que vengan convertirlos a granjeros y hacer otro campo así gigante para ya tener excedentes bien de comida ya esto sería para después del día 9 porque ahora mismo voy bien pero claro, si voy a seguir creciendo y sigo teniendo niños creo que a Elisa y a Johannes hay que dedicarles al granjero yo creo que sí porque es que si no voy a empezar a tener ahora mismo está equilibrada la comida vamos a ver si hay algunas gráficas para ver o algo de la comida a ver fíjate última temporada he producido 122 y he comido 118 luego he producido 134 y he comido 111 o sea, más o menos está equilibrado más o menos como lo que produzco pero claro yo quiero tener excedentes porque voy a seguir creciendo y porque vienen sequías entonces necesito tener más excedentes entonces sí los dos próximos los voy a dedicar a cultivo entonces mira no voy a hacer la granja todavía para que no pierdan tiempo en despejarme eso voy a esperar a que llegue la sequía cuando llegue la sequía hago el campo de cultivo para que me limpien la radiación ahí porque tendré un montón de gente sin nada que hacer y ahora mismo están trabajando a full en sus sitios y va la cosa más o menos bien así que no quiero tocarlo para que no desperdicien las horas de trabajo que les quedan antes de las dos sequías seguidas que dos sequías seguidas es muy jodido a ver dónde me llevan la comida vale la comida me la están guardando en el autobús igual habría que hacer aquí un pequeño almacén o algo pequeño almacén de comida para que no tengan que venir hasta aquí a guardar la comida el agua estoy mirando un poquito las líneas de suministro cómo van también me están guardando la chatarra en el autobús con lo cual toda esta chatarra que estoy cogiendo la tienen que llevar hasta el autobús la madera no sé qué hacen con ella la guardan aquí o dónde la guardan supongo que también en el autobús solo tengo un tío de madera así ya tengo espera si me ha muerto alguien porque me ha crecido un niño y sigo teniendo un colono libre nada más o es que antes tenía cero no lo sé puede ser que tuviese cero y ya dentro de poco van a llegar las sequías es que ahora mismo no quiero plantar nada porque como va a llegar la sequía va a pegar un bajonazo esto lo que hay aquí plantado se va a estropear de hecho ahora mismo en cuanto estos dejen están plantando otra vez no nada ni os molestéis voy a quitar ya los granjeros ya voy a esperar a que pase la sequía estos dos granjeros bueno de momento los voy a dedicar a coger pesca para que cojan un poquito de pescado antes de que llegue la sequía pero ahora mismo plantar no me interesa porque es que todo lo que plante se va a desperdiciar vamos a tranquilizarnos un poquito a mantener lo que tenemos ahora mismo hecho y aguantar un poquito estos dos días de sequía y yo creo que está bien no hacer más cabañas porque con cuatro fíjate yo ya voy a buen crecimiento si no se me muere la gente ni nada va a buen ritmo esto de crecimiento sigo teniendo seis niños Johannes se va a hacer mayor en breve yo creo que va bien voy a poner antes de que llegue la sequía el Johannes me da un poquito igual donde ponerle en la madera venga bueno el Johannes no al que estaba antes aquí de colono libre vale y ya va a llegar la super sequía de dos días seguidos alguna cosa que podría hacer porque como tengo a nueve tíos sin casa es hacer un refugio o sea no una cabaña de estas sino un refugio para que la gente tenga un sitio donde dormir básicamente pero no sé si es un poco desperdicia un refugio proporciona alojamiento numerosos colonos o sea no sé qué pasa cuando la gente no tiene casas no sé si es que enferma más o no sé qué les pasa exactamente pero vamos un refugio aquí podría estar bien ¿cuánto me cuesta esto? 10 telas ni de coña no tengo telas no puedo hacer un refugio voy a hacer otra refinería de estas como se llame otra recicladora esto sí que lo voy a hacer durante la sequía para ir mejorando mi producción de materiales porque esto me corre mucha prisa ir fabricando metales telas y plásticos ahora mismo estoy haciendo metales pero claro los estoy gastando en hacer herramientas que no sé si he hecho alguna herramienta porque sigo teniendo 10 igual es que ya me he gastado alguna herramienta y ya han cogido nuevas puede ser es que la gente que se hace adulta que no tiene herramientas van y cogen unas nuevas entonces claro cuando vas creciendo la población aunque no se les desgaste la herramienta pues también tengo que coger una nueva y ya llega la sequía entonces vamos a quitar ya bueno todavía hay agua aquí cuando ya se seque esto ya quito a los aguadores y a todo eso dejo el del pozo porque el pozo se supone que sigue cogiendo agua es más igual hago otro pozo y quizás hago un sitio de cazador no me va a dar tiempo tenéis que haber hecho esto antes ahí está hay un pequeño error tenéis que haber hecho un pozo y un sitio de cazador antes vamos a hacerlo ya comida alojamiento de cazadores joder como abulta esta mierda esto lo voy a poner por aquí a ver vale alojamiento de cazadores estaría bien ya que hay pollos me gustaría hacer un corral con pollos es que así tendríamos huevos lo que pasa es que eso gasta muchísima agua pero es que igual está bien hacer un pasto aquí con pollos y poner un corral que puede ser interesante puede ser bastante interesante hacer un corral es que estar agua pero hay que tener mucha comida voy a hacer otro pozo también ah y el pozo no lo puedo poner cerca es verdad que si no pierde eficiencia pues a ver donde lo pongo por aquí hay que ponerlos separados un pozo ahí pozo y caza que son sitios buenos durante las sequías ya ha llegado la sequía ya se ha llegado todo vale vamos a quitar los aguadores a todos vamos a poner tres constructores para que me hagan esto rápido un cazador pescadores no quiero ninguno ahora tres cazadores chatarra así madera así otro refinería otro encargado del pozo y ya está vale de momento así está bien me quedan dos colonos que no tienen nada que hacer vale está bien que queden dos colonos vamos a hacer ya el campo de cultivo para cuando termine la sequía ya ponerme a plantar comida campo a ver me acabo de dar cuenta de que me he equivocado aquí he hecho este campo de 13 por 16 y quería haberlo hecho de 12 por 16 es que había hecho un cálculo de como quedaba bien un cuadrado así gigante con lo cual aquí me sobra una línea bueno de hecho me sobran por aquí este campo habrá que tirarlo tarde o temprano pero bueno da igual ah que tenía que tener 12 ah tiene de largo 16 vale 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 esto es 16 y aquí tiene que tener 12 en lugar de 13 para poner luego aquí el vergel vale pero vamos a tirar este vergel que no lo quiero hacer entonces sería campo de 16 vale ahora sí y entonces aquí quiero hacer un campo que sea de 12 por 16 12 por 16 y entonces tendría 12 16 y luego 8 vale correcto aquí voy a hacer otro campo estos campos que he hecho por aquí bueno los quitaré después vale esto ya lo he quitado lo que es que se ha quedado marcado y esto lo voy a quitar también porque no lo quiero ahora mismo vale simplemente quiero un campo aquí de 16 por 12 luego haría aquí un pequeño campito de 8 por 16 y luego aquí hago otro campo luego aquí hago otro campo y después hago aquí otro campo y aquí queda como vamos a ir solapando ya lo veréis luego más o menos cuando lo tenga terminado pero la idea es hacer cuatro campos grandes alrededor de una planta de irrigación y la planta de irrigación sí que la voy a dejar ahí marcada que solo tienen que despejarme un poquito esto y ya está la voy a dejar pausada no la voy a construir porque esto me gasta 30 de plástico que no tengo pero si a largo plazo lo que quiero es una planta de irrigación que irrigue toda esta zona vale entonces todo esto quiero campos cultivables vale ok y así a bate pronto creo que ya está tenemos ya mucho trabajo por hacer el alojamiento de cazadores el pozo la otra recicladora el campo este bueno mucho trabajo y la gente ya está asignada tengo este tipo voy a poner otro trabajador venga y dejamos un solo colon ahí libre y así lo vamos a dejar gente el próximo día volvemos y vemos que tal nos ha ido estos dos días de sequía pero yo tengo la sensación de que vamos mejor por lo menos ya estoy haciendo herramientas cosa que no tenía el otro el próximo día tengo que ponerme ya a hacer protecciones antirradiación que solo me queda una o sea esta recicladora me voy a poner a hacer telas como un loco para hacer un telar y ponerme ya a fabricar cosas de estas porque es que ya me hace falta pero al menos no me quedo ya sin herramientas y no baja la producción un 50% que eso me mató en la otra partida ahora pues pasaremos un poquito de radiación pues que le vamos a hacer ojalá lo arregle pronto pero creo que me corría más fris hacer herramientas que protecciones creo eh igual es otra cagada pues puede ser no lo sé lo veremos el próximo día gente dale un like si os ha gustado suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chau 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 chau